14.000 mujeres ha recibido la provincia de Huelva para esta campaña de frutos rojos. De todas ellas, 200 de origen marroquí han sido seleccionadas para recibir la formación del proyecto Wafira, el objetivo que puedan crear sus propios negocios cuando regresen a su país. Evidentemente es un empoderamiento en la mujer árabe que claramente se ve cómo evoluciona y tiene la capacidad autónoma de avanzar, de crecer, de enriquecer a su tierra, a su pueblo. Lo que queremos conseguir de ellas es que se vayan abriendo, que vayan teniendo más seguridad de ellas mismas. En esta segunda edición ya tienen ejemplos de la primera que se puso en marcha el año pasado. Han creado un obrador de confitería, repostería que es fantástica, marroquí. También han llevado a cabo un taller de confección. Pero son solo algunos ejemplos, otras hoy día sueñan con construir un futuro como el de sus compañeras. Va a comprar electrodomésticos de segunda mano y los va a reparar y los va a vender. Es la idea de Wafa. Hanna, sin embargo, quiere montar una pequeña panadería. Su hermana tiene una diploma de panadería y cuenta con ella. En total son cuatro mesas de formación que compaginarán con sus labores en el campo. Y es una manera de volverles y agradecer todo ese esfuerzo que ellas también hacen en su día a día. Porque la idea es tener una segunda fuente de ingresos, gracias a proyectos como este que las devuelve a casa llenas de esperanza. Gracias. 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 Gracias.